Ahora, quiero contarles que tres personas resultaron heridas luego del choque entre dos vehículos en la avenida 9 de Octubre y la calle García Moreno, en pleno centro de Guayaquil. Por otro lado, en el kilómetro 13 de la vía Adaule, se reportó la colisión entre una motocicleta y un automóvil. Veamos. Uno de los carros siniestrados terminó incrustado en un poste eléctrico. El automóvil circulaba en la avenida 9 de Octubre, cuando fue impactado por un vehículo que transitaba por la calle García Moreno. Yo vendía en la avenida 9 de Octubre, el carro que venía acá venía a soplar y me impactó cuando sentía que estaba encima mía. ¿Venía acompañado? Claro, con mi hijo, mi esposa, mi nuera. Nosotros veníamos del mercado. Estamos determinando cuál de los conductores respetó la luz roja porque es un semáforo que funciona normalmente. Tres personas resultaron heridas por la colisión. Al sitio acudió la ambulancia del cuerpo de bomberos y trasladó a los afectados a casas de salud. El conductor es el otro vehículo que circulaba por la calle García Moreno, que está también, vamos a vender la meta prendida ahora en la autoridad competente. Ya por la tarde se registró otro accidente de tránsito en el kilómetro 13 de la vía Adaule. Esta vez un carro chocó con una motocicleta, tras aparentemente realizar una mala maniobra para ingresar al viaducto que conduce a la perimetral. Lo colecciona con la guía de atrás y lo manda a volar. Yo venía en la parte de atrás en este vehículo que ustedes ven aquí. Claro, a los dos, a los dos que vienen en la moto. Tenemos una persona lesionada que fue trasladada hacia un centro de salud. Al momento se van a trasladar los vehículos y los conductores hacia la fiscalía, los vehículos al centro de retención vehicular y se va a realizar el parter respectivo indicando las novedades que se aceptaron. Informó Erick Zambrano. Y ahora les informamos que en la Corte Nacional de Justicia entró a análisis la sentencia de 20 años de cárcel contra Carolina Llanos por el triple asesinato en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. En este caso también fue condenado el ex asambleísta Galo Lara. Veamos. Cogidos de la mano llegaron a la Corte Nacional de Justicia Galo Lara y Carolina Llanos con la intención que se revise la sentencia por asesinato que la llevó a la cárcel. Fui condenada a 20 años de prisión porque mi delito fue haber tenido tres hijos de la asambleísta Galo Lara. Por ello fue la persecución que sufrí. Arrebataron un hijo de mi vientre en la cárcel a mando del gobierno de aquel entonces. Fue el 21 de diciembre del 2012 que Llanos fue sentenciada como autora intelectual por el triple asesinato de la familia Llanos Parco en Quinsaloma, Los Ríos, el 4 de agosto del 2011. Ella desde hace un año cuenta con la prelibertad. Eso es lo que vengo a hacer ahora, con mi frente en alto, a demostrar mi inocencia. Su defensa presentó nueva prueba testimonial como documental, entre estas testimonios de personas condenadas como autoras materiales, donde admiten que Carolina no sería la responsable de la autoría. Tenemos una serie de documentos que hemos presentado que son prueba nueva, sobre todo los documentos desclasificados de la ex-CENAIN, Secretaría de Inteligencia, que da fe primero de la persecución que sufrieron tanto Carolina Llanos como Galo Lara en su entonces, que el gobierno de ese entonces estaba pendiente de todos los actos que ellos realizaban, y por supuesto que interesaba la existencia de ciertas personas y forjar ciertos documentos para poder eventualmente condenar tanto a Galo Lara como a Carolina Llanos. El próximo 29 de este mes, los jueces Bayron Guillén, Adrián Rojas y Mercedes Caicedo deberán absolver o ratificar la sentencia. En este caso, Galo Lara también fue sentenciado como autor intelectual. En agosto del 2018, luego de haber cumplido el 40% de la pena, obtuvo la prelibertad, cuya sentencia también entró a revisión en la Corte Nacional de Justicia. Informó Héctor Romero. Allá en el cadáver de un hombre que estaba reportado como desaparecido en el Cantón Tena, provincia de Napo, el cuerpo fue encontrado flotando en un río en un sector aledaño. Veamos. En las aguas del río Napo, el cuerpo sin vida de un hombre de 42 años de edad fue encontrado por casualidad por motoristas del sector de Cachiguañusca en la parruquia Misaguayí. Les comunicamos rápido a la tenencia política y a la comandancia de la policía y ellos vienen a hacer el levantamiento. Tras la emergencia que reportó el servicio de seguridad ECU-911, hasta el lugar acudieron los bomberos de Tene y la Policía Nacional para realizar el levantamiento del cadáver. Nosotros hemos tenido siempre que realizar la búsqueda río abajo, muy lejos, pero hoy se ha encontrado cerca, cercano al sector en el que se había producido la desaparición. Minutos más tarde informaron a sus familiares, quienes llegaron hasta la morgue de Tena a reconocer el cuerpo. El ahora oxiso había sido reportado como desaparecido en la ciudad de Río Bamba, provincia de Chimborazo. Asimismo, los familiares habían puesto la denuncia y por investigaciones se había determinado que esta persona se había trasladado al terminal terrestre a coger un bus hacia el sector de Misaguayí. Disfrutaba del río y después habría sido arrastrado por las aguas, aproximadamente a dos kilómetros y medio donde fue hallado el cadáver del infortunado ciudadano. Desde la provincia de Napo, Marco Orellano. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Es momento de ir a una nueva pausa. Claro que sí, Luisa y amables clientes, pero al volver les contaremos que 75 bomberos lograron extinguir un fuego que se produjo en el Cerro Colorado. Con esto y más, volvemos aquí en la Noticia Primera Emisión. Pausa y regresamos. Gracias por estar en sintonía aquí en la Noticia Primera Emisión. Seguimos con más información. 75 bomberos lograron extinguir un incendio forestal en el Cerro Colorado, al norte de la ciudad de Guayaquil. Se presume que el fuego fue provocado por actividad humana. Más de dos horas les tomó a los bomberos a pagar parte de las llamas que consumían la vegetación del Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil. El incendio fue declarado en Alarma 3 debido a las condiciones climáticas y corría el riesgo de extenderse al Jardín Botánico. Y hace que haya bastante material volátil que se lo lleva el viento y puede contaminar tanto las casas que están hacia atrás en Metrópolis como en las otras partes del bosque que no se han visto involucradas. El jefe de la Brigada Forestal de Bomberos, Mayor Fernando Ayala, no descarta que el flagelo haya sido provocado por la actividad humana. Son gente que merodean la parte alta del bosque para que se haya dado en esa parte gente que se mete en el bosque a quemar posiblemente alambres, cables para extraer el metal o vagos que se meten al bosque andan deambulando por ahí. Para apagar el fuego se requirió de 75 bomberos. Vamos a seguir hasta que se esté completamente controlado y liquidado todos los focos que queden en el bosque. Informó Eric Zambrano. Y cuando son las 7 de la mañana, con 49 minutos, salimos de estudios a exteriores. Claro que sí, para eso está nuestro compañero Jorge Salazar que nos tiene información a esta hora de la mañana. Jorge, muy buenos días, ¿cuál es tu reporte? Luisa, José Luis, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hemos acudido a la terminal terrestre de Guayaquil luego de que el COE nacional autorizara que los buses interprovinciales puedan circular con el 100% del aforo. Esta decisión fue tomada luego de determinar que los casos de COVID-19 continúan con tendencia a la baja. Y podemos ver que la terminal terrestre, estas instalaciones, lucen como de costumbre a esta hora de la mañana. Y vamos a conversar con los usuarios y así mismo a ver si nos dan apertura en las boleterías. Y también constatar si se está cumpliendo con esta disposición, con esta autorización de que los vehículos ya puedan circular con el 100% de los pasajeros que, de acuerdo a la matrícula de los automotores, pueden operar en las vías. Amiga, ¿qué tal? Buenos días, una consulta. No, 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 a mí no me gustan las cámaras. Que tengan muy buenos días, pero las cámaras no. Bueno, ya están con el 100% de aforo ahora, ¿no? Sí, ayer en la tarde dieron la disposición. ¿Y las frecuencias? ¿Con qué? Frecuencias normales. ¿Normal desde hace algún tiempo? Claro, ya eso estaba normal. Claro, ya, muchas gracias. Buenos días, buenos días. ¿Están operando ya con el 100% de aforo de pasajeros? Sí, pero no hay pasajeros para el 100% de aforo. Pero lo que hace falta son usuarios. Luz Verde ya está para el aforo de los pasajeros, sí. Lo que sé, caballeros, que ya están con la capacidad completa, el 100%, pero lo que hace falta son usuarios. Por parte de la terminal terrestre se ha comunicado que igual, pese a que ya están autorizadas las cooperativas a operar con el 100% de aforo de las frecuencias, también ellos van a continuar vigilantes de que las personas utilicen los cubrebocas. Y así mismo de que se respete el distanciamiento social y utilicen gel antiséptico para evitar una nueva propagación de este virus. Acá en la terminal de Guayaquil existen 88 cooperativas de transporte. Es importante conocer que el 4 de octubre se realizará una nueva evaluación de esta medida para conocer si esta disposición continúa o se la suspende. Esto va a depender mucho del cumplimiento de los buses, de las cooperativas como de los usuarios, para que la reactivación económica, para que el comercio, para que el va y ven de los turistas en el país continúe de una manera promisoria. Yo me despido, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Jorgito, por ese completo reporte. Volveremos contigo.